Canal 21, lo hacemos posible. Es con su accionar, o sea, la doctrina cristiana en él y la coherencia pura. Es con decir y hacer. Decir y hacer, exactamente, no tenía contradicciones. Y era un hombre luminoso, era luminoso o no. Nosotros nos llamaba la atención porque ya lo veíamos en películas viejas que hay. Y parece un hombre moderno, vos sabés que tiene actitudes y gestos y se mueve, de un hombre de hoy. Era vital, era luminoso, vos lo veías y ese hombre tenía algo. Soy un humilde peón, dispuesto a moverme en el tablero de mi vida, como Dios quiere que lo haga. Contar una historia que es absolutamente real. Esto está basado también en toda la cronología de su vida. Y también por testimonios de personas que lo han conocido. Y también los testimonios que hemos tenido de su familia. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a realizar este trabajo. Y lo que pusimos de parte de nosotros, bueno, toda nuestra energía y nuestras ganas de mostrar realmente cómo era él, era Enrique en vida. Y realmente terminó siendo un producto, un material muy emotivo, muy lindo, muy bueno para verlo. Y también para reflexionar y pensar lo que puede construir una persona. La desocupación es un mal moral, antes que un mal económico, que llena los hogares de angustia, miedo e incertidumbre. Bueno, sé que muchísima gente colaboró con muy buena disposición. Eso es increíble en todos lados, en Berazategui. Que había un señor que tenía la motoneta Vespa, donde él se iba a Berazategui y volvía para evitar el tráfico. Y bueno, la han cuidado durante estos 50 años y está en la película. Muchas sorpresas lindas de gente que ayudó y que facilitó las cosas. El tema de lo que es la producción y la investigación, como decía Ramiro, por el tema de nosotros tener contacto con la familia. Y bueno, nos fuimos conociendo toda la historia que ellos nos fueron transmitiendo. Aparte, bueno, todo el material de investigación que ya existe. Y a partir de ahí, nosotros fuimos armando el guión. Bueno, nosotros es la segunda película que hacemos sobre la vida de Enrique y yo. Anteriormente habíamos hecho un documental mucho más sencillo, con menos producción. Y esta vez, bueno, surgió la propuesta por parte de ACDE, de poder hacer algo con mucho más envergadura. Y bueno, la verdad que fue pretencioso, lindo, rico de hacer. Y muy interesante el resultado, que se dio, porque hubo una ambientación de época exhaustiva. Se ambientaron los años 40, los 50, los 60, en vestuario, en maquillaje, en lugares. O sea que hubo un gran trabajo de investigación, además, y de ajuste de época. Claro, claramente es un testimonio y un tributo que se le quiere hacer a un hombre que tuvo una vida extraordinaria. Y bueno, que también es un medio para que la gente lo conozca y tenga la oportunidad de conocer a una persona laica, empresario. Y que tuvo una vida muy coherente, de acuerdo a lo que él creía que era verdadera. Yo hincapié en su parte empresarial y cómo él defendía, por sobre todo, el bienestar de los trabajadores. Que es algo que es un poco el motivo de impulsar su causa de decanonización como empresario. Alguien que trataba de equiparar. Obviamente, una empresa tiene que tener sus beneficios, pero no en desmedro del bienestar de los trabajadores. Es una alegría ver que todo lo que él hizo se valora y bueno, y también se celebra. Porque él lo hizo con muchísima alegría. Vivió todas estas virtudes cristianas así, con mucha entrega, pero también con muchísima alegría, que es lo que más recuerdo yo. Se puede ser empresario desde los valores del Evangelio, aplicando la doctrina social de la Iglesia, como lo hizo Enrique Shaw. Viviendo una vida de familia, también con sus numerosos hijos. Y la verdad que vengo a conocer más de la vida de él porque desconozco bastante. Me llama mucho la atención el título, el apóstol de la sonrisa. Siempre me llamó mucho la atención su sonrisa. Y bueno, espero que me contagie y contagie para seguir trabajando desde la pastoral social con el mundo empresarial en esto de la evangelización. Y yo más que todo lo conocí por su obra. Yo me vinculé a ACDE hace aproximadamente 15 años. Antes no sabía tampoco de que existía. Y ahí fui conociendo la obra a través de una de sus grandes obras que fue ACDE. Otra fue la Acción Católica, la otra fue la UCA. Y fui conociendo su vida, su historia, su testimonio. Y así me fui conociendo su vida, digamos. Un buen día aparece un dios, que era Enrique Shaw. Yo sabía, lo conocía, porque mi papá, mi abuelo, toda la familia trabajó en Igoló. Entonces yo sabía de Enrique Shaw. No podía resistir una injusticia. Injusticias no existieron mientras estuvo él. Y bueno, que vivan con confianza y con alegría. Y que los problemas a veces se van como disipando. Cuando uno tiene la mirada en alto y no se queda así mirando para abajo. Eso es lo que más recuerdo a mi padre. Su confianza en la providencia. Canal 21. Lo hacemos posible.